¿Cómo están? Mi nombre es José Mendoza, estudiante de último semestre del programa de Derecho. Esta iniciativa contra el albesto nace de una necesidad nacional. La verdad es notable la cantidad de muertes humanas que causa este problema en el país. Son más de 350 víctimas asociadas con el cáncer de pulmón y aproximadamente 60 víctimas como tal del cáncer del mesitelioma, que es lo que causa esta partícula del albesto. Quisimos dar una victoria local en mi municipio, del cual soy concejal. Presentamos una iniciativa por encima del Congreso de la República, ya que el Congreso no ha sido capaz de aprobar esta ley que prohíba la comercialización en el país de materiales que lleven en su composición partículas de albesto. Entonces, lo que quisimos fue dar un ejemplo a nivel local, ya que por encima de una decisión, de una ley, está siempre un precepto constitucional. Y este precepto constitucional lo basamos en que la gente de nuestro municipio, de Mesitas del Colegio, tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Entonces, prohibimos todo el uso del albesto en la contratación pública a nuestro municipio. La verdad, la población del municipio ha tomado con buena cara esta iniciativa local, porque para nadie es un secreto que en el mundo moderno, cada día el tema de las energías más limpias, el tema de un medio ambiente más limpio, viene tomando mucha fuerza. Y la verdad, todos los grupos ambientalistas, todos los grupos que defienden la defensa de nuestra naturaleza, pues ha tomado un valor muy importante en nuestro país. Entonces, la gente de nuestro municipio puede que no sea tan versada en algunos escenarios de la ciencia, pero de alguna manera viven informados por las redes sociales, que es un medio muy importante de comunicación, para enterarse en que, indudablemente, el albesto causa una afectación a la salud humana. Y, pues, nuestros habitantes han tomado con muy buenos ojos esta medida que tomamos y la iniciativa que llevamos y que fue aprobada por todo el Consejo y que hoy en día restringe el uso del albesto en nuestro municipio.